Yo-Yo-Johan Videos Producciones está de aniversario Domingo 24 de Febrero en el Centro Representativo Guasta Y lo celebra a su único estilo Sunset Crossback Marcando la diferencia en las fiestas con bandas Y para este gran festival, llegas La Banda Orquesta Social Huancaya La Bosch La Auténtica Estar Poma Pata La Arrolladora Ras Perú Y por si fuera poco, una banda sorpresa No, 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 no te puedes perder este gran segundo aniversario de Yo-Johan Videos Producciones Domingo 24 de Febrero en el local Guasta Ven y celebremos juntos al estilo Sunset, Sunset, Corosback, Corosback, Corosback ¡Ay, qué emoción!